...podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Colón de Santa Fe, frente a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, perdió como local en el partido de ida. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Ahora saque de banda. La saca fuerte allá arriba. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. El arquero la manda lejos. La abre al sector izquierdo, buen pase. Contagia a sus compañeros, bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Su jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. Rodríguez. Traba, lucha y gana el balón. Pase largo el hueco. Qué buena pelota. Y le da el arco nomás. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Revienta el peligro. Lo saca violentamente. Ahí saque lateral. Barboza. Cambia y la manda al centro. Estamos promediando la primera etapa. Sin goles por ahora. Abren muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. Colón recupera la pelota y busca adelantarse. La juega profundo por afuera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Bien! 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 Saca el pelotazo largo. ¡La juega profunda! Tapa el arquero con un balotazo, Salvador. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase que parte la defensa. ¡Atención! ¡Pelota al área! ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa y justicia! Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa, se los cuenta. ¡Diego Latorre! El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Defensa y justicia, anotó el primer gol en este partido definitorio. Va jugando por dentro. Aleja el peligro por ahora. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Dispara el arco! Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La tira larga cerca del área. Rodríguez intenta un pase al vacío. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Es un pase que rompe la defensa. Esto será saque lateral. Recibe el paso en el área. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Gran pase a través de la defensa. Va por abajo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El reloj marca. Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Venían golpeados después de la derrota. En la ida. Pero están jugando con otra actitud. La remontada ya no parece algo imposible. Vamos a tener una segunda parte muy entretenida. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados. En este segundo tiempo. Porque la diferencia es tan solo de un gol. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. La diferencia por ahora es de solo un gol. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Qué calidad! ¡Así va! ¡Tira el buscapié! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. El Otazo largo y al hueco. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué buena pelota, amigos! Rechazan el centro. Intenta un pase al vacío. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. ¡Viva! ¡Viva! Aleja el peligro por ahora. Magnífico lo que hizo. Está buscando meter el balón. Pasó muy bien. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo. Quitan el área. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad, Diego, claro. Amontonó a todos en ese sector. Se ve que al técnico le preocupa el juego. Es un juego aéreo del equipo, ¿no? Sí. Es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. ¡Allí va el cabezazo! Cabezazo. Pero le robó el arco. Barbosa la tira lejos de su campo. Pasa atrás al arquero. Firme y atento para despejar. Se reanuda el juego desde el lateral. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Pelotazo por abajo. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Cuidado, esta puede ser muy buena. Tremendo avance. El centro va directo al segundo palo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Buen espacio. S por ejemplo. Bane. ¡Gracias! Saca el balón y aleja el peligro Gutiérrez abre la defensa con un paso entre líneas allí están despejándola está generando un buen ataque ahí va, puede tirar le faltó decisión en esta jugada aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral ahora, es inentendible lo de los defensores cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área las dos cosas no hoy no están siendo garantía de nada lindo, pase alto hacia la banda gran pase al vacío a ver si llega alguien abre muy bien la defensa con este pase a ver si se salvan con este contraataque impresionante corrida al ras del piso ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente hay tiro libre amigos del fútbol no lo dejó avanzar rechaza la pelota bien defendido a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar la juega bien hacia adelante la ronda está habilitado allí va se mete en el área gran chance la mandará hacia adentro así gana el balón con inteligencia ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate le quedó servido el remate otra vez gol, 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 gol sí, gol 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 este gol los pone arriba en el global el arquero había tapado muy bien el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote el arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada Colón va a realizar una modificación un par de piernas frescas el entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores un impulso anímico para emparejar el partido pero no fue así ... con los motores ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Defensa y justicia No solo pasa a ganar el partido También se está quedando con la serie El equipo local debe estar sintiendo mucha presión Por los goles que marcó el equipo visitante ¡Atención que ya le pegó! Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad De llegar al empate La juega profunda La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro La ventaja de dos goles Es decisiva en este tramo del encuentro Barbosa El árbitro mirando su cronómetro Gutiérrez La rondo Cuando el árbitro sopla fuerte Silbato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Se recuperaron de la derrota de la ida Consiguieron un triunfo enorme Y terminan imponiéndose en el global Los de un lado festejan enloquecidos Los del otro no lo pueden creer Dígalo conmigo amigo ¡Pero que viva el fútbol! La determinación La perseverancia de estos jugadores Terminó dando frutos Continuos en el jefe